¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que esta noche te brinde un sueño de colores Y en el hogar disfrutes de dicha paz y amor Buenas noches a todos los niños de Tele12 Televisor a color Vamos a cantar el saludo de fin de año de Tele12 Tele12 color El color de la fiesta El color de la fiesta Un saludo les da Un saludo les da Un mensaje de amor Un mensaje de amor Mucha felicidad Mucha felicidad Y una paz duradera Y una paz duradera A todos les desea A todos les desea Tele12 color Tele12 color ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un, dos, un, dos Tele12 color Tele12 color Tele12 color El canal conquistó los corazones Con el mejor color También con mucho amor El primero El primero El primero El más querido Tele12 color Incomparables Ratos amables Inolvidables Junto a su televisor Tele12 color Tele12 color Deutschen color appearances Después de la fiesta Enolvidables 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 Inolvidables Enolvidables updates Even con mucho gusto Santa Claus, del cielo bajé, traigo mil regalos y una montaña de amor y fe. Bienvenido Santa Claus a Tele 12, bienvenida la alegría y el amor. Que pasemos muy felices estas fiestas, les desea de todo corazón. Tele 12, 12, 12 en color. 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 De corazón a corazón. Recorriendo juntos el mundo de la emoción. Con Tele 12 en color, Tele 12 en color. Lo mejor, lo mejor, del espectáculo. Tele 12. Conquistando corazón a corazón. Tele 12. Esta vida es la ilusión, alegría y diversión. En Tele 12, Tele 12 en color. De corazón a corazón. De corazón a corazón. Tele 12. Lo mejor del espectáculo para la mayor audiencia. De corazón a corazón. De corazón a corazón. Las emociones. Las sensaciones. Las alegrías. De todos colores. Están con nosotros. Están con nosotros. Siempre en familia. Tele 12 en color. Están con nosotros. Para hacernos sentir. La emoción de viajar. De informar y reír. Tele 12 en color. Unidos están para compartir. Con ternura y amor. La aventura de vivir. Siempre en familia. Tele 12 en color. De corazón a corazón. Junto a nosotros. Siempre en familia. Tele 12 en color. Tele 12 en color. La imagen más querida. Tele 12 en color. La imagen más querida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!